22 horas con 34 minutos, vamos a revisar nosotros cinco departamentos han culminado el cómputo de las actas, el cómputo oficial a través de esta revisión que se desarrolla en los tribunales electares departamentales. El cómputo oficial al 100% de las actas, vamos a revisar a continuación los resultados en Santa Cruz que acababa esta mañana, muy temprano se conocían estos resultados, veamos a continuación. En Santa Cruz, el primer lugar, Comunidad Ciudadana con el 46.84%, vamos a revisar a continuación el segundo lugar, se ubica el Movimiento al Socialismo con el siguiente porcentaje, 34.76% de la votación. Seguimos revisando el tercer lugar, Bolivia dice no, junto a Oscar Ortiz, 9.42% de la votación en Santa Cruz y vamos a revisar el cuarto lugar más, queda con el Partido Demócrata Cristiano 6.88%, datos oficiales al 100% del cómputo de las actas en Santa Cruz. Revisamos a continuación Cochabamba que también en horas de la tarde ya se conocían los resultados, en primer lugar, Movimiento al Socialismo con el 57.52% de la votación al 100% del escrutinio, datos oficiales. Reiteramos, segundo lugar va a acomodarse Comunidad Ciudadana y alcanza el siguiente dato, 32.21% de la votación. Seguimos revisando a continuación el tercer lugar, el Partido Demócrata Cristiano junto a este porcentaje de votación, 6.98% y en el cuarto lugar vamos a revisar Bolivia dice no, 1.51% Cochabamba. Vamos a trasladarnos hasta Tarija, también ya se conocen los resultados, cómputo al 100%, Comunidad Ciudadana con 42.42% en el primer lugar. Vamos a revisar el segundo lugar en Tarija, el Movimiento al Socialismo que ha llegado al 40.2% de la votación, dos puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Vamos con el tercero a continuación, revisamos Partido Demócrata Cristiano, tiene una puntuación más elevada, en este caso en Tarija, el 11.17%. Seguimos revisando el cuarto lugar y se ubica con el siguiente porcentaje, 2.71%, Bolivia dice no. Vamos de inmediato a revisar el Departamento de Pando que también ha presentado sus datos oficiales. Vamos revisando el Movimiento al Socialismo con el 44.29%, se ubica en el primer lugar. A continuación revisamos el segundo lugar, Comunidad Ciudadana alcanza el siguiente porcentaje, 40.22% de la votación. Vamos con el tercer lugar a continuación, está el Partido Demócrata Cristiano, el 7.67% de la votación. Finalmente revisamos el cuarto lugar, está Bolivia dice no con el 3.51%. Hemos revisado cuatro departamentos. Hoy también se conocía el cómputo al 100% de las actas del Departamento de Oruro. Revisemos los datos oficiales, 48.08% el Movimiento al Socialismo, cómputo al 100%. Vamos a revisar el segundo lugar, Comunidad Ciudadana que alcanza el 32.96%. El tercer lugar se ubica el Partido Demócrata Cristiano con un 13.54% de la votación en el Departamento de Oruro. El cuarto lugar, Bolivia dice no, el 1.65%. A propósito de estos datos tenemos entrevistas precisamente en el Departamento de Oruro. Antes queremos mostrarles la siguiente información. Esta conferencia quedaba la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral con relación al trabajo del cómputo y a estos actos de violencia que se han visto en las últimas horas.